Este proyecto tiene ya unos años, no es la primera vez que se hace un trabajo de este tipo, pero como este año la escuela cumplió los 25 años, fue un trabajo realmente especial. El objetivo en sí del proyecto es articular la parte formal con la no formal, que es el SECLA. Cuando hablamos de SECLA, estamos incluyendo carpintería, electricidad, actividades femeninas, en este caso pintura, y informática. Bueno, pensamos qué podíamos hacer que quede como recuerdo de este año tan especial, y es un juego, un juego didáctico, donde los chicos pudieron participar construyéndolo, y ahora se implementa en las diferentes áreas. ¿En qué consiste específicamente este juego? Bueno, el juego es un juego interactivo de preguntas y respuestas, similar a los que estamos acostumbrados a ver en televisión, donde los participantes se les hace una pregunta y pueden responder apretando un pulsador. Bueno, desde las diferentes áreas se hizo su aporte, en especial, por ejemplo, en la parte de electricidad, que es lo que hicieron. Bueno, buenas tardes. La idea era, como te comentaba Analia, apretar un pulsador que no sea peligroso, que lo tenga en la mano, digamos, que trabaje con bajo voltaje, por cualquier accidente que pueda haber, y que, en este caso, jugaba un día cuatro ese juego, cuatro participantes. Se hace la pregunta, el primero que responde, aprieta su pulsador y, por ejemplo, se encendió una luz del participante, pero con la particularidad que anula a los otros participantes, entonces no había pelea de quién apretó primero. Bueno, nosotros hicimos el circuito eléctrico para que funcione en un fondo, digamos, como diagramaron, pusimos los cables y los foquitos. Esto de ver una ciudad en el fondo, digamos, fue idea de los chicos, ¿cómo se realiza? Sí, sí, el proyecto fue de los chicos, de hecho, y nosotros lo único que hicimos fue decorar y darle un poco de vida al proyecto, pero quedó muy lindo. Desde lo que es pintura, ¿no? Exacto, correcto. Bien, ¿y desde las otras áreas? Desde las otras áreas, desde matemáticas, se trabajó con el plano y luego se transfirieron las medidas a la madera utilizando escala. También se trabajó con la regla T y fue muy fructífero el trabajo porque los chicos estaban realmente involucrados en este trabajo. Bueno, también se hizo el aporte desde la parte de carpintería. Sí, así es. Estuvimos, como ya dijeron, integrándonos. Los chicos conocieron el manejo y el uso de diferentes herramientas, de máquinas eléctricas, y algunos, los que se animaron, comenzaron el uso de las mismas. Fue muy importante el aporte que hicieron ellos porque muchos, si bien conocían las herramientas, no sabían su uso y utilidad. Bueno, Analia, este, digamos, es un proyecto sumamente integrador. Sí, así es. Como te había dicho anteriormente, tenemos varios proyectos, pero este es como el proyecto mayor que tenemos. Quería aclararte que se comenzó a trabajar desde el plano en lo que es informática. Se hizo todo el diseño, lo hicieron con el diseño Susana, y después de ahí sí se llevó a tridimensional. Y también, desde las distintas áreas, se fueron elaborando preguntas, que también en informática hicieron todas las tarjetas. O sea, tenemos un juego que puede ir enriqueciéndose año a año de acuerdo a las distintas materias. Y después se utiliza en el aula. ¿Qué destino va a tener esta maqueta? ¿Va a quedar en la institución? Sí, va a quedar en la institución. Incluso ya los chicos la estuvieron viendo para ir reformando algunas cosas y perfeccionando. Y bueno, vamos a buscar un lugar fijo para dejarla y que pueda ser utilizado en las diferentes clases. O sea, también involucramos inglés, que hoy no está la profesora, pero también se involucró inglés, tecnología, todos participan del proyecto.